Ya está. A ver, los resultados de la práctica calificada. ¿Qué pasó jóvenes? ¿Qué pasó? La emoción de la Copa América. O culpa del vacunatón. El promedio ha sido bajo. Y vamos a hacer ahora el desarrollo de la práctica y la resolución para que vean, bueno, en qué se han estado confundiendo y cosas no han tenido en consideración. Ya voy a compartir mi pantalla para hacer el desarrollo de la práctica. Y ahí está, ¿no? La resolución de la sexta práctica calificada. La primera pregunta creo que era el número diecinueve, no recuerdo bien. Teoría. Todo número natural, ojo, todo número natural, o todo número primo natural, es mayor que su correspondiente indicador de Euler. ¿Y eso es cierto o no? Sí o no, claro. ¿Te acuerdas que el indicador de Euler es la cantidad de números primos entre sí con dicho número menores que él? Si ya son menores que él, de por sí vas a ver una cantidad menor a dicho número. Por lo tanto, el indicador debe ser menor que el número primo natural. Esto es verdadero. Ahora, aquí, si un número del sistema decimal es primo, ya, aquí parece que se han confundido, ojo, ¿no? Si un número es primo, dice, al representarlo en otro sistema de numeración, ya no necesariamente no es primo, o no necesariamente será primo, no. Si un número es primo, lo lleves a cualquier sistema de numeración, no va a cambiar, pues. No va a cambiar. Si un número es primo, lo lleves a cualquier sistema de numeración, seguirá siendo primo. Así como si un número es par, tú lo llevas a cualquier sistema de numeración, sigue siendo par. Un número impar, lo lleves a cualquier sistema de numeración, sigue siendo impar. Un número cuadrado perfecto, en base 10, en el sistema decimal, tú lo llevas a cualquier sistema de numeración, seguirá siendo un cuadrado perfecto. Entonces, ahí yo supongo que es donde se han confundido la mayoría. Ya, todo número primo, al representarlo en otra base, siempre seguirá siendo primo. No necesariamente primo, no, siempre es primo. Esto es falso. Ya, y esto es el teorema, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? El teorema de Wilson. El teorema de Wilson. Factorial de P es un múltiplo de P. Factorial de P menos uno. Y factorial de P menos dos es un múltiplo de P más uno. No, esto es verdadero. La respuesta era verdadero, falso, verdadero. Yo supongo que algunos se han confundido en la segunda, ¿no? Porque incluso este, ese teorema de Wilson lo aplicamos en varios ejercicios. Yo recuerdo que este teorema lo aplicamos en varios ejercicios. Yo supongo que ahí se han confundido aquí, pues, ¿no? Pensando que al cambiar de sistema de numeración, cambia también el número, ¿no? O la forma que tiene el número. Porque después, aplicando incluso la fórmula para el indicador de Euler, podías, ¿no? Podías darte cuenta de la primera. Vamos a la siguiente pregunta. Si a un número de tres cifras le sumamos, dice. Sus cifras, obtenemos un número que posee veintiún divisores naturales. Ah, veintiún divisores naturales. Pero veintiuno proviene de multiplicar, ¿qué números? Veintiuno proviene de multiplicar los números, tres por, tres por siete. Proviene de multiplicar los números, tres por siete. Pues al multiplicar eso, me va a salir veintiún divisores. Pero recuerda, ojo, recuerda, ¿sí? Que esos factores provienen justamente de agregarle uno al exponente, ¿o no? Entonces vamos a calcular. A ver, ¿qué tendríamos ahí? Tendríamos eso, ¿eh? A, B, C, ¿no? Multiplicado por, o sumado. La suma de sus cifras me resulta un número de veintiún divisores, dice. Ahí está. Ahora, si hay veintiún divisores, como te digo, eso es tres por siete. ¿Dónde el tres y el siete provienen de qué? De agregarle uno a cada exponente. Por lo tanto, los exponentes, ¿cuáles son? Dos y seis. Ahí está. Dos y seis. ¿Eh? Ahora, el único caso para que eso resulte de tres cifras, es que N sea dos y M sea tres. N sea dos y M sea tres. Elevamos y eso me sale quinientos setenta y seis. Quiere decir que necesariamente A va a ser cinco. Y si A es cinco, reemplazas, B puede ser seis o cinco. No puede ser siete porque ya excederíamos, ¿no? Puede ser seis o cinco. Tendríamos esto. B, C, más B, más C, igual a setenta y uno. Once veces B, más dos veces C, igual a setenta y uno. Ahora, no puede ser seis porque saldría sesenta y seis. Y para setenta y uno faltaría cinco. Y dos veces C no puede ser cinco. Por lo tanto, B tendría que ser cinco. B sale cincuenta y cinco. Faltaría dieciséis. C sería ocho. B sería cinco y C sería ocho. A, B, C, quinientos cincuenta y ocho. Me dice la cantidad de divisores enteros que tiene la suma de cifras del número. Sumamos las cifras. Descomponemos dos por tres al cuadrado. Cantidad de divisores dos por tres, seis. Pero como me dicen cantidad de divisores enteros, es el doble, ¿no? Bueno, cantidad de divisores enteros, el doble, doce. Esa era la respuesta. Bueno, yo supongo que todos han resuelto ese ejercicio. No era complicado. Vamos al siguiente. Ojo, el siguiente era aplicación del MCD y el MCM. Un agricultor dice, recibe asesoría técnica de un ingeniero agrónomo para implementar un sistema de riego. El terreno rectangular de 840 metros de largo por 490 metros de ancho. Donde se implementará el sistema, debe dividirse en cuadrículas cuyo lado es una cantidad entera de metros. Y en cada vértice de cada cuadrícula debe colocar una válvula para el riego tecnificado. La figura junta muestra un ejemplo del proceso de dividir un terreno en cuadrícula. Bueno, me pide, determine la cantidad mínima o máxima. Determine la cantidad de válvula de colocar en el terreno. Ah, si esta es mínima. El menor número, ¿sí? De válvulas. Entonces, incluso te daba una gráfica. Más o menos, no la voy a poner todo. Y no más o menos para explicar el sentido. 840, 490, en el vértice debe ir una válvula. Y de ahí, ir separados, ojo, dice cuadrículas. Todas a la misma distancia. Ojo, de tal manera, de tal manera, que en este vértice también coincida una válvula. Tenemos eso. Y así, ¿no? Ya está. En el ancho, de manera similar. Todos a la misma distancia. De tal manera que en el vértice coincide una válvula. Ahora, si es cuadrícula, como dijimos, todos a la misma distancia. Entonces, todos están separados una misma distancia. Todos están separados una misma distancia. Ahora, ¿cómo tiene que ser D? D debe dividir de manera exacta al 840, ¿o no? Así como D debe dividir de manera exacta al 490. Por lo tanto, D es un divisor común de 490 y 840. Pero me dice que la cantidad de válvulas a colocar debe ser mínima. Para que tú coloques el mínimo número de válvulas, esta distancia tiene que ser la mayor posible. Entonces, D debe ser lo máximo posible. Divisor. Que es común y es el máximo posible. ¿Qué viene a ser? El máximo común divisor. Le damos forma para no estar operando. 70 por 7, 70 por 12. Y el máximo común divisor es 70. Ojo. 70, 840, entre 70 me da 12. Quiere decir que debe haber 12 espacios. O sea, 13 válvulas. 490, entre 70 me sale 7. Quiere decir que debe haber 7 espacios. O sea, 8 válvulas. 8 válvulas en las columnas, 13 filas o 13 columnas con 8 filas. Cantidad de válvulas, 8 por 13. 104 válvulas. Hasta ahí, las tres primeras preguntas, como ves, no eran complicadas. 15. Bueno, mínimo 15. Vamos a la siguiente. Que justamente era clases de equivalencia. Bueno, números racionales. Se tienen los números racionales. Ahí está. Listo. Si este es el conjunto formado por esta clase, quiere decir que cada uno es equivalente al otro o no. Entonces, tomamos estos dos, mira. Porque aquí, ambos en el segundo término tienen b. Por lo tanto, un término debe ser, el primer término, una, el doble de la otra. Ahí está. Simplificas. Factor 2b, 2. Factor 2b, 1. Desarrollas y el valor de A vale 6. ¿Está bien? El valor de A vale 6. Reemplazamos ahora y hallamos en el otro. Pues mira, aquí. Puede ser en estas dos o puede ser también la segunda con la tercera. Tomamos las dos primeras. 6 entre 4b, 9, 5b más 2. Simplificamos. Factor 2, 3. Factor 2, 2. Factor 3, 1. Factor 3, 3. 6 veces b, 5 veces b más 2. Quiere decir que desarrollando, b vale 2. Ojo, hallamos entonces esa clase de equivalencia. Reemplazando, tenemos eso. ¿Quién es un representante canónico? A su representante canónico los términos primos entre sí. Quiere decir entonces, mn, 3, 4. Vamos con el otro. Reemplazamos. Ya tengo el valor de A que vale 6. Y tengo el valor de B que vale 2. Tú reemplazas. ¿Y qué tendríamos? 27, 100. Listo. Sumamos. Y de ahí le restamos el producto. Al sumar sería así, mira. ¿Te acuerdas cómo se sumaba? A multiplicabas 3 por 100 más 4. Perdón. 27 por 4. No está bien, ¿no? 3 por 100 más 4 por 27. Coma 100 por 4. Esa es la adición. Menos el producto. Y el producto es 3 por 27. Coma 4 por 100. Ahí está el desarrollo. No lo quiere ver de esa manera. Lo puedes trabajar como fracción. Y como fracción era así, bueno. 3 cuartos más 27 sobre 100. ¿Sí? Menos 3 cuartos por 27 sobre 5. Ya. Esta es la forma trabajando con fracciones. Pero trabajando con clases y los elementos, los pares ordenados, era de esta manera. Y si tú observas, mira. Multiplicas en aspa. 3 por 100. ¿Ve? 3 por 100. 4 por 27 entre 4 por 100. Y aquí, 3 por 27 entre 4 por 100. Desarrollas esto y la respuesta te sale 0,8175. Eso es lo que va a resultar. 0,8175. Y esa era la práctica, jóvenes. Esa era la práctica. ¿Bien? Listo. Justo. Ya está. Como ven, no era complicado. No era complicado. Entonces, vamos a apagar la cámara para poder proyectar el sistema. La siguiente diapositiva es el siguiente tema. La semana 18. ¿Qué pasó, pues, jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Por qué se confundieron tanto? En la pregunta 1 se han confundido varios. Casi el 70, el 80 por ciento. Ah, en el MCD no le sumaron 1 a ambos. Pero en la pregunta teórica se han confundido varios. Parece que en la proposición 2, parece que en la proposición 2, parece que en la proposición 2, han pensado que si yo cambio a otra base, el número deja de ser primo. No, 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 joven. El número sigue siendo primo. Igual que los cuadrados, ¿sabes? No le vas a, si es cuadrado en base 10 o en base decimal, seguirá siendo cuadrado en cualquier base. Igual, una potencia cubo, cubo perfecto, tú lo llevas a otra base, seguirá siendo cubo perfecto. Igual un número par, pues, tú lo llevas a otra base, sigue siendo par. Un número impar, lo llevas a otra base, sigue siendo impar. No va a cambiar, pues, ¿no? Lo que cambia son, de repente, su representación, la suma de las cifras. Ahí sí te puede cambiar. Y a mí me dicen que la suma de las cifras en base 10, en base decimal, es par. Si yo lo llevo a base 6, no necesariamente va a ser par, ¿no? Dependiendo. Ahí sí, puede cambiar. Pero sus características generales del número no va a cambiar, ¿no? Su forma general. ¿Ya? A ver. Todavía queda la séptima práctica donde puede sacar otro 20. Así que no hay que desanimarse, joven, ¿ya? A seguir, vamos. Y a este tema de fracciones, ya tomamos como referencia solo un par ordenado, ya no todo el conjunto de la clase, sino solo ya los pares ordenados, ¿no? Los valores particulares. 2021-2, semana 18, dos semanas y acabamos. Fracciones, ¿no? El tema ahora es fracciones. El aporte de los egipcios, mire, el papiro de Rin, es un papiro egipcio escrito por el sacerdote Amés, dice, quien vivió probablemente entre los años 2000 y 1700 antes de Cristo. Mide unos 6 metros de longitud por 32 centímetros de ancho. Y aquí se menciona la costumbre egipcia de expresar toda fracción como una suma de fracciones de numerador 1. De esta forma aparece la fracción 3 cuartos, escrita como un medio más un cuarto. En este problema, dice, se hace una referencia al número pi. Un campo circular tiene un diámetro de 9 kets. Un kets aproximadamente 50 metros. Y preguntan justamente cuál es el área. Y lo resuelve de esta manera, ¿no? En el papiro utilizan esa fórmula. 64 sobre 81 por d al cuadrado. 64 sobre 81 por 9 al cuadrado. Y eso sale 64. ¿Dónde d es el diámetro que indicamos, no? El área pi sobre 81 d al cuadrado. 64 sobre 81 por d al cuadrado. Despejando. ¿Sí? Pi resulta 256 sobre 81. Es un valor aproximado, ¿no? 3 coma cada 16, 0, 49. Lo que nosotros actualmente hacemos 3 coma 14, 15, 9, 6 y algo más, ¿no? Al infinito. ¿Sí? Los orígenes de la coma decimal, dice, el punto, antes se usaba el punto, ¿no? Como separación de la parte entera y la parte no entera. El punto, como signo de separación entre las unidades enteras y decimales, aparece por primera vez en la aritmética del italiano Francesco Peos, 1492. Pero solamente para separar cifras del dividendo. Cuando el divisor terminaba en cero. En 1585, dice, Simón Steven, publicó un librito sobre la escritura de los números decimales, realizando operaciones aritméticas entre ellos. Tratando de evitar así hacer cálculos con fracciones. En 1616, John Napier, dice, un gran aristócrata escocés, introdujo en los países latinos la coma decimal como elemento de separación. Ahí tiene, mira, el desarrollo y los orígenes de la coma decimal. El número irracional y también, bueno, como aparece. Él lo dice, 1717 fue el primero que utilicé este número. Que tiene diversas aplicaciones, ¿se acuerda que vimos en Interés, el E? Aparece en estudios demográficos, en procesos biológicos y físicos, en crecimiento de bacterias, en análisis de fósiles prehistóricos, hasta en la investigación de la escena de un crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Para ponerlo, dice, en forma gráfica, una curva de crecimiento exponencial. Lo acabamos de escuchar, ¿no? El inicio de esta pandemia, el crecimiento de los contagios fue exponencial. Profe. Sí. En la segunda proposición de la práctica de eso de primo, este, yo puse falso, pero... Este, ¿cómo se llama? Pero no había leído bien, pero puse falso, pero no me cumple un número. ¿Qué número no te cumple? Por ejemplo, el 17 es primo, ¿no? Ya. Cuando yo lo paso a base 3, o sea, en sistemas de emulaciones de base 3, me sale 1, 2, 2 en base 3, y 1, 2, 2 no es primo. No, pues... El 1, 2, 2 en base 3, llévalo a base 7, ¿es primo o no? A base 7, ¿por qué? Lo que pasa es que tú estás confundiéndote. No me dices su representación o sus cifras. Tú dices el 17. Ya, lo llevas a base 3, ¿qué número te sale, me dices? 1, 2, 2 en base 3. 1, 2, 2 en base 3. Entonces, yo te pregunto, ¿el número 17 es 1, 2, 2, 122 o es 1, 2, 2 en base 3? 1, 2, 2 en base 3. Ya. Entonces, es primo. Tú estás considerando el 1, 2, 2, o sea, lo estás considerando como 122. No lo estás considerando como el número que es 1, 2, 2 en base 3. No, pero, ¿cómo lo entiendo? Lo que pasa es, este número 17, cuando tú lo llevas a base 3, ¿es 1, 2, 2, 122 o es 1, 2, 2 en base 3? ¿Cuál de los dos es el 17? ¿122 o 1, 2, 2 en base 3? Ah, ya, 1, 2, 2 en base 3. Ya, ahora, yo te pregunto, ¿este número es o no primo? Claro, pues, lo llevo a base 10 y resulta que sí es primo. Si tú lo analizas en base 3, igual. O sea, en cualquier caso igual va a ser primo, porque el número de base 3 es primo. Ojo, si tú en base 3 lo descompones, solamente tiene como factores el 1 en base 3 por 1, 2, 2 en base 3. No hay otros factores que al multiplicar en base 3 me den 1, 2, 2 en base 3. Ah, ya, o sea, al primo lo llevo a cualquier base igual me... Igual siempre va a ser primo. Yo puse falso, pero no por eso, o sea, me equivoqué, pero al final marqué bien. Bueno, así es, pues, así es. Creo que eso no se mencionó, ¿no? Pero igual, ¿no? Era un análisis sencillo. Si un número es primo, en cualquier base seguirá siendo primo. Ahí, a la hora de descomponerlo, no el que te sale, ¿no? No, 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 claro. A la hora de llevarlo a base, en la base, siempre seguirá siendo primo. Ya, gracias, profesor. Ya, muy bien. Ojo, varios se han confundido en esa pregunta. Varios, la gran mayoría. No solamente el áulago, ¿no? Sino todas las aulas en general. Seguimos. En el cálculo de interés habíamos utilizado, ¿no? Ese número irracional, E. ¿Se acuerdan del mundo? Capital por E elevado a la I por T. Las fracciones del capítulo anterior dice, ¿se acuerdan que vimos que un par ordenado a coma B, que pertenecía al Z por Z, se le representaba a la A sobre B? Ojo. Aquí, recuerda que el segundo término no puede ser cero. Listo, teníamos eso, ¿no? F, A sobre B, una fracción donde al A le llamamos numerador y al B denominador. La interpretación de la fracción, una unidad dividida en partes iguales, y de esas partes iguales tomamos una cantidad de ellas. Dividimos el círculo en ocho partes y tomamos una parte. círculo lo voy a dividir en ocho partes iguales. Ahí está, ¿eh? Ocho partes iguales. Y vamos a tomar una de ellas. Ahí, tomamos eso. ¿Qué me representa? Mira, que he tomado una de ocho, un octavo. Decimos que se está considerando la octava parte. He tomado, mira, una parte de ocho partes que hay en total. Uno es la parte y ocho es el total. En total hay ocho partes y he tomado una de ellas. Tendríamos la octava parte de un total. Esa es la fracción, ¿no? Tres quintos, he tomado tres partes de cinco. Dos séptimos, he tomado dos partes de siete. De esa manera. Captura, siguiente. La clase de fracciones. ¿Qué fracciones encontramos? Y esto es un recordar de la época escolar, ¿no? Sino que lo generalizamos porque los términos son números enteros. La clase de fracciones. Vean A, B, que pertenecen a los enteros, con B diferente de cero. La fracción A sobre B es propia. ¿Cuándo? ¿Cuándo es propia? ¿Cuándo será propia? Numerador menor a... Ya, listo. Eso es lo que nos enseñan en el colegio. Pero ahora estamos en los enteros. Menor a uno. No. Sí, número a uno. Valor absoluto. Ah, ya. Claro, hay que tener... Esas son las preguntas teóricas que nos confunden. Estamos en los enteros. ¿Cuándo será propia? Cuando el valor absoluto de A sea menor que el valor absoluto de B. ¿Cuándo será impropia? Cuando el valor absoluto del numerador sea mayor que el valor absoluto del denominador. ¿Cuándo será unitaria? Si ambos valores absolutos son iguales. Irreductible. Su mismo nombre lo dice. Bueno, no se puede reducir. Irreductible. Sus términos son primos entre... Sus términos son primos entre sí. Un ejemplo. Ojo. Una cosa es decir que sus términos sean primos entre sí. No me está diciendo que los términos sean primos. Que ambos sean primos entre sí. No quiere decir que ambos términos sean números primos. Por ejemplo, 9 sobre 22. Los términos no son primos. Pero juntos sí son primos entre sí. El otro ejemplo sí resulta ser primos ambos términos. Ojo. Si a mí me dice que ambos términos son primos y además distintos, la fracción es irreductible. ¿Pero no? Porque si ya son distintos los términos y además son primos, ya de por sí son primos entre sí. Decimal. Cuando el denominador es una potencia de 10. Ejemplos. 4 sobre 1, 10 a la 0, 6 sobre 10, 10 a la 1, menos 17 sobre 100, 10 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Pero no? Esa es una fracción. Y una fracción ordinaria o común cuando no es decimal. O sea, el denominador distinto a una potencia de 10. ¿Pero no? 18 sobre 60, menos 3 sobre 19. Ojo. Potencia. No vayas a confundirlo con múltiplo. Profe, ¿pero ese es múltiplo de 10? Sí, pero no me dice múltiplo de 10. Para que sea decimal tiene que ser una potencia de 10. No solamente múltiplo de 10, sino una potencia de 10. ¿Ya? Distingan bien eso. A ver, vamos a la primera aplicación. A ver, jóvenes, resuelvan eso. A ver. Dos minutos. La suma de los términos de una fracción mayor que 5 sextos y menor que 8 novenos, sabiendo que dichos términos son los mayores posibles. Y además su diferencia es 12. Gracias. 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 Trofe, doscientos dos. Doscientos dos. Muy bien, muy bien. Doscientos dos. Claro, me dicen que está entre cinco sextos y ocho novenos, ¿no? Sea la fracción A sobre B, tenemos esto. Ahora, si tú observas, ¿quién tiene que ser mayor y menor? Ambas son propias, por lo tanto, esta fracción también debe ser propia. Quiere decir entonces, A debe ser menor que B o B mayor que A. Como me dice que la diferencia es 12, entonces B debe ser A más A más 12. B es A más 12. Ahora, reemplazando en este intervalo, tendríamos 5 sextos menor que A sobre A más 12, menor que 890. Utilizamos esto de aquí, 1, y la parte de la derecha como 2. Desarrollando 1, multiplicas en aspa y tendrías que A es mayor que 60. En la parte 2 de la derecha, multiplicas en aspa y te sale que A es menor que 96. Listo, me dice que dichos términos son los mayores posibles. ¿Cuál es el máximo valor de A? Entonces, A está entre 60 y 96. Los mayores posibles serían 95. Y el otro, B, es 12 unidades más. 107. Me piden la suma de los términos, ¿o no? 202. Muy bien, Jesús. Capturamos pantalla. Vamos a la aplicación 2, a ver. ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles existen de denominador 35? Examen de la UNIMI. ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles existen de denominador 35? 24, dice, ¿o no? Gabriel Alexandro. Claro, ¿qué aplicaste, Gabriel? Al ojo. Indicador de Euler, ¿o no? Claro, indicador de Euler. Porque tenemos que buscar aquellos números. Si me dice que son propias, el numerador debe ser menor que 35. Y si son irreductibles, primos entre sí. ¿No? Entonces tendríamos cuántos números menores que 35 son primos entre sí con él. Y me sale directo 20 y 24, ¿o no? Un análisis propia, A menor que 35. A pertenece del 1 a 34. Pero además debe ser irreductible. A y 35 primos entre sí. Diferente a múltiplo de 7 y a múltiplo de 5. Tenemos esas cantidades. Por diferencia, me sale 24. ¿No? Ya. Bueno. Pero de aquí podríamos hallarlo también de manera directa, ¿o no? Si A y B, A y 35 son primos entre sí. Entonces tendríamos el indicador de 35, ¿o no? Y el indicador de 35, como 35 es 5 por 7, menos 1, 4, menos 1, 6. Y también sale de manera directa 24 números, ¿o no? Menores a 35. Y además son primos entre sí con 35. Aplicación 3. Y ahí esto es reducción a la unidad de tiempo, ¿no? Fracción a la unidad de tiempo. Tres equipos de obrero podrían hacer el mismo trabajo. El primero entre días, el segundo equipo en 10 días y el tercer equipo en 12 días. Se toma, dice, un octavo del primer equipo. La cuarta parte del segundo equipo. Y las tres cuartas partes del tercer equipo. ¿En cuántos días quedarán terminadas? Las 31 sesentavas partes del trabajo. Gracias. 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 Este es el caso, ¿no? Reducción a fracción en la unidad de tiempo, ¿no? Gracias. ¿Cuatro? En cuatro días, ¿no? En cuatro días. Reducción en la unidad de tiempo, ¿no? Reducción a la fracción en la unidad de tiempo. Dice, en tres días el primer grupo, en diez días el segundo grupo y en doce días el tercer grupo. Vamos a ver qué fracción del trabajo hace en un día. En un día cada equipo podrá hacer de la obra. ¿Qué fracción de la obra? Si el primer grupo lo hace en tres días, quiere decir que en un día hará un tercio. El segundo grupo lo hace en diez días, en un día hará un décimo. El tercero lo hace en doce días, en un día hará un doceavo. Un tercio, un décimo y un doceavo. Ahora, me dice que toman una fracción de cada grupo. Entonces, calculemos las partes, dice, indicadas de cada grupo, lo que hacen en cada día. ¿Qué parte? Dice, del primero, dice, se toma un octavo del primer equipo. Si el grupo completo hace un tercio, un octavo del grupo hará la octava parte. Un octavo de un tercio, un veinticuatroavo. La cuarta parte del segundo equipo. Si todo el equipo hace un décimo, la cuarta parte del equipo hará la cuarta parte de un décimo. Un cuarentavo. Del tercer equipo se toma, dice, los tres cuartos del tercer equipo. Si todo el equipo hace un doceavo, los tres cuartos harán las tres cuartas partes de un doceavo. Un dieciséisavo. Juntos, entonces, dice, en cuánto día harán terminadas las treinta y un sesenta o partes del trabajo. Si trabajan juntos, dice. A ver, tomamos entonces y sumamos, ¿no? Sumamos lo que harían los tres grupos juntos. O esas partes de los equipos juntos. Al sumar me sale treinta y uno sobre doscientos cuarenta. Ojo, esa es la fracción del trabajo. Lo multiplicamos por N días y me debe resultar treinta y un sesentavos. Entonces, luego para hacer eso, dice, multiplicamos por el número de días, N, por lo que hacen en un día. Me debe dar treinta y un sesentavos. Simplificamos, se cancele el treinta y uno. Doscientos cuarenta entre sesenta, cuatro. Por lo tanto, requieren cuatro. Requieren cuatro días. Bueno, requieren cuatro días. Eso es reducción, bueno, a la fracción en la unidad de tiempo. Seguimos con la clasificación de fracciones, miren. Un grupo de fracciones, ojo, cuando ya tenemos las fracciones agrupadas, pueden ser fracciones homogéneas. ¿Cuándo son homogéneas? ¿Cuándo son homogéneas? ¿Cuándo eran homogéneas? ¿Mismo denominador? No. Cuando los valores absolutos de sus denominadores son iguales. Hay que tener en cuenta eso. Recuerda que son números enteros. Cuando los valores absolutos de sus denominadores son iguales. Tenemos esto. Ahí está. Menos dos sobre cuatro. Once entre menos cuatro. Y tres cuatros. Son homogéneas, sí. Sus denominadores tienen igual valor absoluto. ¿Y cuándo serán heterogéneas? Cuando no son homogéneas. Y si no son homogéneas, sus denominadores tendrán distintos valores absolutos. Ejemplo. Menos tres quintos, ocho décimos, y dos entre menos cinco. Profesor, pero el cinco y el menos cinco tienen igual valor absoluto. Sí. Pero los tres en conjunto ya no son homogéneas. Claro, si tomas el menos tres sobre cinco y el dos sobre el menos cinco, ellos dos sí serían homogéneas. Pero si tomamos ya en conjunto las tres fracciones, no vendrían a ser homogéneas. Propiedades. Vamos con las propiedades. A ver, mira. Ojo, acá también hay múltiplos de las fracciones. Si AB y CD pertenecen a los racionales, son fracciones, y K pertenece a los enteros, tal que K por AB me sale igual a CD. Entonces se dirá que AB es un divisor de CD. Y CD es un múltiplo de AB. ¿Recuerdan? Si uno divide, es divisor. Si uno resulta de multiplicar un entero por dicha fracción, será entonces un múltiplo. Un ejemplo, miren. Tres por siete sextos me da siete medios. ¿Qué quiere decir entonces? Ah, que siete sextos divide, siete sextos divide a siete medios. O que siete medios es un múltiplo de siete sextos. Siete sextos es un divisor de siete medios. Y siete medios es un múltiplo de siete, de siete sextos. ¿Ya? Pues ahí tienes la primera propiedad. Si una fracción se obtiene de multiplicar un número entero por otra, dicha fracción será múltiplo, ¿no? De la otra fracción. O la otra fracción será divisor de la primera fracción. Puede decir, no, múltiplo de la fracción. Múltiplo de la fracción. Es un múltiplo de la fracción. Múltiplo de tres es cuando es multiplicado por un número entero. ¿Se acuerdan que lo múltiplo de tres es tres por K? Tres por un número entero. Es tres por un número entero. Por ejemplo, de forma general. Ojo, lo que tú dices, hay que tener en cuenta justo la teoría. ¿Quiénes son los múltiplos de A? Son todos aquellos números que se obtienen de multiplicar A por K. Pero recuerda que K debe ser, ¿qué? Un número entero. ¿Ya? Entonces, aquí tú puedes decir que siete medios es múltiplo de tres. No. ¿Por qué? Porque no se obtiene de multiplicar tres por un número entero. Ajá. Pero sí puedo decir que siete medios es múltiplo de siete sextos, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Porque siete medios se obtiene de multiplicar siete sextos por un número entero. Es la teoría elemental. La teoría básica solamente es el análisis de eso. Nada más. Muy bien. Muy buena tu pregunta, Ángel. Muy buena tu pregunta. Seguimos con más propiedades, entonces. Ojo, de repente viene en parte teórica así, ¿no? Si tres por siete sextos es igual a siete medios, podemos decir, entonces, que siete medios es múltiplo de tres o siete medios es múltiplo de siete sextos. No, no, mentira. La otra propiedad, mira. Si tenemos un conjunto de fracciones irreductibles, ojo, irreductibles, entonces, ¿cómo calculamos el máximo común divisor de todas esas fracciones? Como el máximo común divisor de los numeradores entre el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Y cómo calculamos el mínimo común múltiplo de todas esas fracciones? Como el mínimo común múltiplo de los numeradores entre el máximo común divisor de los denominadores. Ejemplo, el MCD y el MCM de las fracciones 16, 12 y 15, perdón, 16 sobre 10, 12 sobre 7 y 15 sobre 5. Ojo, me dice que tienen que ser irreductibles. Entonces, hay que convertir esas fracciones a irreductibles, ¿no? No las podemos dejar así. Hay que convertirlas en fracciones irreductibles. A ver. Aquí hay un error, creo, en las fracciones. Dieciocho octavos, dice. Uy, han cambiado las fracciones. Bueno, es dieciséis décimos. Cambiemos las fracciones. Dieciocho octavos, once séptimo, veinticinco cincuenta. Y es más, acá no es irreductible. Aquí no es irreductible, ¿no? Vamos ahí. Se requieren las fracciones irreductibles. Comencemos. Factor 2, 8. Factor 2, 5. Factor 5, 3. Factor 5, 10. Y ya está. Ahora sí son irreductibles. Entonces, calculemos, entonces, calculemos. El MCD de dichas fracciones, entonces sería, ¿de cuánto? De 8 quintos. De la otra fracción, 12 séptimos. De la otra fracción, 3 décimos. Va a ser igual a, dice, al MCD de los numeradores y al MCM de los denominadores. Entonces, tendríamos, y aquí debería ser el MCD, ¿de quién es? De 8, 12 y 3. Y en el denominador iría el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo de los denominadores, que viene a ser 5, 7 y 10. Ya, pero, esto es fácil de calcular, ¿no? Porque en los numeradores, los 3 en conjunto, vendrían a ser primos entre sí. ¿No? El único divisor común que tienen los 3 es la unidad. Y el mínimo común múltiplo de 5, 7 y 10, el 5 está contenido en el 10, por lo tanto, sería 7 por 10, 70. El mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo, de las fracciones, 8 quintos. ¿No? La otra que es 12 séptimos. Y la tercera que viene a ser 3 décimos, vendría a ser igual, en el numerador ahora viene el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo de los numeradores, 8, 12 y 3, sobre el máximo común divisor, ¿no? Máximo común divisor. De los denominadores. De los denominadores. Y 10. Ahí está. Y eso vendría a ser ¿cuánto? El mínimo común múltiplo de 8, 12 y 3 es el 24. Es el menor múltiplo común de los 3. Y el máximo común común divisor de 5, 7 y 10, en conjunto son primos entre sí, me sale 1. Por lo tanto, eso saldría 24. Múltiplo común a esas tres fracciones viene a ser el 24. Ahí viene, ¿eh? Es de que no han cambiado las fracciones. Bueno, no habían cambiado las fracciones. Ya está. Listo. Vamos a ver entonces otros ejemplos, ¿no? Con las otras fracciones. Ya, pasamos a la siguiente entonces, ¿ya? Pasamos directo porque no habían cambiado las fracciones. Ahora ahí, mira. Esta propiedad. A sobre B y C sobre D, ojo, son fracciones irreductibles, tales que A sobre B más C sobre D es un número entero. Si la suma de esas dos fracciones me resulta una cantidad entera, entonces se va a cumplir que B es igual a D o B es igual a menos D. Ojo, es entonces, ¿ya? Solo en este sentido. O sea, si se cumple que la suma de ellos dos es un número entero, se va a cumplir que B es igual a D o B es igual a menos D. No vayas a decir, profe, o sea, si son homogéneas, eso me va a sumar un número entero. No. Si me suma un número entero, entonces esas fracciones son homogéneas. ¿Ya? Si la suma me da un número entero, las fracciones son homogéneas. Eso es lo que me dice. Y si las fracciones son irreductibles. No vayas a decir lo contrario. Ahí aprobe. Si son homogéneas, ¿me sale un número entero? No. Es solamente en el sentido de dos fracciones irreductibles sumadas. Me resulta un número entero. Dichas fracciones serán homogéneas. Quiere decir que B es igual a D o B es igual a menos D. La demostración, mira, tenemos esto. Acá que pertenece a los enteros tal que la suma de ellos me resulta acá. Operamos. ¿Y qué tendríamos? A D más B C entre B D es igual a acá. Despejamos. Tenemos eso. Ahora, mira, vamos a pasar, vamos a pasar el B C a restar. Pasamos el B C a restar. Y factorizamos el B. Me quedaría D K menos C. Pasamos a restar el B C y tendríamos, factorizando el B, D K menos C. ¿Sí? Ahora, ojo. A mí me dice que las fracciones son irreductibles. ¿Sí? Si las fracciones son irreductibles, ¿cómo son A y B? Si las fracciones son irreductibles, ¿cómo son A y B? ¿Primos entre sí o no? Ojo, primos entre sí. Aplicamos, aplicamos el principio de Arquímedes. Si A es primo entre sí con B, para que esto resulte múltiplo de B, ¿quién tiene que ser el múltiplo de B? Eso me sale un múltiplo de B, pero A es primo entre sí con B. Para que resulte múltiplo de B, ¿quién tiene que ser múltiplo de B? ¿D o no? A por D múltiplo de B, por el principio de Arquímedes, B tiene que ser el múltiplo de B. Entonces, es decir, que va a existir un m tal que D es igual a m por B. ¿Sí? Existe un m entero tal que D va a ser igual a m por B. Mira, a eso le llamamos 1. El mismo criterio, pero ahora pasamos, pasamos a restar el AD. ¿Sí? Pasamos a restar el AD. Si pasas a restar el AD, factorizamos ahora la D y quedaría así. D por BK menos A. Hemos pasado a restar el AD. Y aplicamos el mismo principio, pues mira, esto resulta múltiplo de D. Pero recuerda que C y D son primos entre sí. Si C y D son primos entre sí, para que resulte múltiplo de D por el principio de Arquímedes, ¿quién tiene que ser el múltiplo de D? La B. B múltiplo de D. Pero si B múltiplo de D, entonces existe un número natural, perdón, un número entero N, tal que B sea igual a N por D. Ya está. De ambas, de 1 y 2, ¿qué tendríamos? Si tú reemplazas, tendríamos lo siguiente. B es igual a D por N. ¿Sí o no? Pero según 1, D es igual a B por M. Ahora, simplificas y tendríamos que M por N es igual a 1. ¿Sí o no? Entonces, M por N es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que ambos son iguales a 1 o que ambos son iguales a menos 1. Y de ahí demostramos que B es igual a D o B es igual a menos A menos D. Ojo, recuerda, no vayas a tomar el caso del sentido inverso. Ah, si B es igual a D o B es igual a menos D, entonces A sobre B más C sobre D me sale entero. No, ese no es el sentido de la propiedad. Me dice, si yo tengo dos fracciones irreductibles y la suma de ellas me da un número entero, entonces ambas son homogéneas. No vayas a hacer lo contrario, no te pases. Es en ese sentido, solo en un sentido, no en el sentido inverso. A ver, siguiente. Vamos, aplicación 4, vamos, resolviendo todos. A ver. Si A, B y C, D son dos fracciones irreductibles cuyos términos son positivos, tal que A es menor que C. Si la suma de dichas fracciones irreductibles es 5 y además B más D es 12, ¿cuántas parejas de fracciones cumplen dicha condición? Gracias. 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 A ver. Jóvenes, recuerden que la siguiente práctica es la práctica número 7. Y la práctica número 7 es de razonamiento, ¿no? Preguntas de razonamiento. Uno. Una sola pareja, Gabriel Alexandro. A ver, los demás, ¿qué dicen? Confirma la respuesta de su compañero Gabriel o la refutan y cambian dando otra respuesta. Ahí hay que aplicar la propiedad que acabamos de ver, ¿no? Y la que acabamos de demostrar. Me dice que las fracciones son irreductibles. Sandra también nos dice una sola fracción. Me dice que son dos fracciones irreductibles. La suma de dichas fracciones irreductibles me dice que es 5. Además, los denominadores me suman 12. Me dice que sus términos son todos positivos. A ver, vamos resolviendo. Tenemos esto. Que la suma de las dos fracciones es igual a 5. B es igual a D. O, por ahí tú dices, profesor. Pero B también puede ser igual a menos D. Claro. Pero a mí me dice términos positivos. Me dice los términos positivos. Por lo tanto, B no puede ser igual a menos D. B tiene que ser igual a D. Y sumando C. Quiere decir que B es igual a D. Y ambos son iguales a 6. Tenemos entonces lo siguiente. A sobre 6 más C sobre 6 es igual a 5. Despejando, tenemos que A más C es igual a 30. Ojo. Recuerda que A y C no pueden simplificarse con el 6. Son irreductibles. Quiere decir que si son irreductibles, entonces A y C deben ser primos entre sí con 6. A y C no son ni múltiplos de 2, ni múltiplos de 3. Ni múltiplos de 2, ni múltiplos de 3. Renato dice 4. Aumentó la respuesta. Bueno, no nos da una respuesta. Nos da una pregunta. 4. Vamos a ver. Seguimos entonces. A ver, ¿qué pares me suman 30? Y además son primos entre sí con 2 y 3. Primero, 1 y 29. Después, 5 y 25. ¿Sí? Siguiente. 7 y 7 y 23. Vamos, dime el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? 11 y 19. Muy bien. Siguiente. 13 y 17. 13 y 17. Muy bien. Siguiente. Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. Ya no hay más. El 14 y el 15 no son primos entre sí con 2 y 3. Entonces, ahí terminamos. Bueno, ya no hay más. Los siguientes ya son los mismos, pues la inversa nada más. Entonces, ¿cuántas parejas hay? Existen 5 parejas de fracciones que cumplen, que cumplen dicha condición, ¿no? 5 parejas de fracciones. Y ahí hemos aplicado justamente la propiedad, ¿no? Que acabamos de demostrar. Ojo. Ahora entramos en los números que erróneamente les han dicho que son avales. No son avales, ¿ya? No hay números avales. El único caso es en el sistema de base 10, ¿qué le decimos? Decimales. ¿No? Le decimos decimales. Pero aquí vamos a ver cantidades, ¿no? No enteras. Representación de un número no entero. Se obtiene cuando se dividen los términos de un número racional A entre B, en base 10. Si se dividen en otra base, nos dará la representación correspondiente en dicha base. ¿Ya? Ejemplos. Ahí tenemos. 27 sobre 8, 3,375. Eso no es un número entero. Es un número decimal. Bueno, en base 10. Es, solo en base 10 decimos decimal. Decimal exacto. Dos séptimos. Si lo expresamos en base 6, va a ser 0,14141414. 0,14 en base 6, periodo. Eso será un número no entero, periódico puro, en base 6. Número inexacto, periódico puro, en base 6. 23 sobre 10, 2,122222222222222, hasta el infinito, en base 5. Y eso será 2,12, periodo en el 2, expresado en base 5. Y de manera similar, también será un número inexacto, periódico, ahora mixto, ¿no? En base 6. Decimal exacto, la cantidad de cifras en la parte no entera, es limitada. Número inexacto, será cuando la parte no entera tiene infinita cifra, ¿no? Y si hay un grupo que se repiten, solo un grupo que se repiten, periódico puro. Pero si hay un grupo de cifras que no se repiten, y un grupo de cifras que sí se van a repetir al infinito, entonces será periódico mixto. Y en su correspondiente base, ¿no? Lo de acá no existe el término aval, ¿ya? El único caso es en base 10 que decimos decimal. La representación lineal de todo número no entero. Una fracción, dice, irreductible en una base n. Esta tendrá la forma de esa manera. F a sobre b tendrá una parte entera, coma, una parte no entera. No es una parte aval, no, no es una parte, es parte no entera. El único caso particular va a ser 10, donde decimos parte decimal, ¿no? Si no, simplemente decimos parte entera y parte no entera. Y así como en los números, en numeración veíamos el orden de las cifras, ahora en la parte no entera le daremos el suborden. ¿Ya? Mira. Capturaste orden de las cifras en los números que tienen parte menor que la unidad. De esa manera. La parte entera, primer orden, segundo orden. La parte no entera, primer suborden, segundo suborden, tercer suborden. De izquierda a derecha. Vimos la descomposición de un número entero, ¿no? La descomposición polinómica. Ahora vemos la descomposición de un número no entero. Ojo. Consiste en expresar un número racional en forma, en función, a potencias de su base, teniendo en cuenta el orden que ocupa cada una de sus cifras. Ejemplos. Primero lo hacemos en base 10. Es el número decimal. Cuarenta y tres coma doscientos noventa y un milésimos. Cuarenta y tres en la parte entera. Hacemos su descomposición polinómica. Cuatro por diez más tres. La parte decimal será dos sobre diez, más nueve sobre diez al cuadrado, más uno sobre diez al cubo. Si hay más cifras, sobre diez a la cuarta, diez a la quinta, de así sucesiva, menos. Ahora, si estuviese en otra base, es similar. Solamente le vas a agregar la base. Nada más. Por ejemplo, ¿qué está diciendo, profesor? Cuarenta y tres coma dos nueve uno en base once, vamos a hacer. ¿Cómo sería? Igual, solamente que considero la base. Cuatro por once, que es la parte entera, más tres, más, ¿sí? El otro sería dos sobre once, más nueve sobre once al cuadrado, más uno sobre once al cubo. Que también lo puedes escribir como uno cero en base once, como uno cero cero o diez uno cero al cuadrado en base once. O lo puedes poner como uno cero al cubo en base once. Y lo mismo, bueno, mira, similar. Ya, ahí tienes. Borramos entonces esa parte, ya lo entendiste. y eso es un número que tiene cantidad finita de cifras decimales. Y ahí tenemos, mira, la representación. Un periódico puro con cero coma cuatro 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 puntos suspensivos en base ocho, que vendría a ser cuatro sobre ocho, más cuatro sobre ocho al cuadrado, más cuatro sobre ocho al cubo, y así sucesivamente al infinito. Cuatro coma uno dos tres, uno dos tres, uno dos tres, uno dos tres, hasta el infinito en base siete, será cuatro más uno sobre siete, dos sobre siete al cuadrado, tres sobre siete al cubo, uno sobre siete a la cuarta, y así sucesiva, sucesivamente. Esos dos tienen cantidad infinita de cifras en la parte no entera. ahí tienes eso, ¿eh? Ah, al anterior no le tomaste fotos, Ian Carlos, no hay problema, retrocedemos. No hay problema, Ian Carlos, retrocedemos. Si así se les pasa, me comuniquen nomás, no hay problema en retroceder. Estamos viendo bien, terminamos hoy día la parte teórica, y el día viernes los treinta problemas. Tómate foto, ¿no? Ian Carlos, sí, ¿ya? ¿Ya tomaste foto? Muy bien, ya, no te preocupes, Ian Carlos, ahí está, ¿no? Tengan en cuenta esto, así como vimos en numeración, lo mismo que haces en base diez, lo mismo se hace en base n, teniendo en cuenta la base, nada más. Así como calculas, o como hallamos, la fracción generatriz en base diez, de la misma forma serían las fracciones generatrices en base n, pero teniendo en cuenta justamente la base. Igual para la cantidad de cifras en el periodo y todo. A ver, por si acaso, captura en pantalla. Captura en pantalla. Vamos a la siguiente. Clasificación de los números decimales. Número decimal exacto. Es aquel que está originado, dice, por una fracción irreductible, cuyo denominador puede estar formado solo por factores dos y cinco. Y o cinco. Pregunta. ¿Esto no son los factores que me forman la base diez? ¿Sí o no? ¿Eso no son los factores que me forman la base diez? Quiere decir que si en el denominador se encuentran factores que me forman la base, solo los factores de la base, me dará un número no entero exacto. Quiere decir que si yo trabajo en base seis, tengo una fracción en base seis, y observo que el denominador solo tiene fracciones dos y tres, eso me generará un número no entero, que con cantidad de cifras no enteras exactas. Si estoy en base nueve, y en el denominador solo observo factor tres y potencia de él, me dará igual que en la parte no entera, cantidad de cifras exactas. Y si estoy en base quince, ¿qué factores tendría que tener el denominador para que me salga cantidad de cifras exacta en la parte no entera? Factores del quince, tres y cinco. Ah, ¿ves? Ese análisis empieza a ser ya desde la base diez. ¿Cuándo me sale un decimal exacto? Cuando el denominador tenga solo factores dos y o cinco. Y la cantidad de cifras de la parte decimal será finita. Ejemplo, cuatro sobre veinticinco es cuatro sobre cinco al cuadrado, cero coma dieciséis. Cinco sobre dieciséis, cinco sobre dos a la cuarta, cero coma treinta y uno veinticinco. Y si tú observas, el exponente es el que me indica la cantidad de cifras en la parte decimal. El exponente es el que me indica la cantidad de cifras en la parte decimal. Falta poco. Eh, mira ahí. Cinco al cubo. El mayor exponente del cinco y el dos es el cinco, el tres, por lo tanto me indica tres tres cifras decimales. ¿Ya? Ahí tiene. Sí. Y si fuera en base, este, doce, por ejemplo. Ah, en base doce. ¿Qué factores tiene el doce? Dos y tres. Ya está. La potencia del dos o el tres. Pues la, se pone la, la, pero recuerda, ojo, que el doce es dos al cuadrado. Tienen que ser las potencias del dos al cuadrado. Ah, ya. Por ejemplo, ¿Qué pasa si yo tengo así? Dos elevado a la sexta y tres elevado a la cuarta. Profe, ¿tienes seis cifras en la parte no entera? No. Porque esto es dos elevado al cuadrado, al cubo y tres a la cuarta, ¿o no? ¿Quién es el mayor exponente? Ah, el cuatro. Tendrá cuatro cifras en la parte no entera. ¿Ya? Ten cuidado en eso. Por eso, ¿cuándo me va a dar exacto en un número no entero? Cuando en el denominador tenga solo factores de la base. ¿Ya? Solo factores de la base. En el denominador encontremos solo factores de la base. Nota, dice, el mayor exponente de los factores dos y o cinco indica la cantidad de cifras decimales no periódicas que tendrá la fracción decima. ¿No? Y ahí, por ejemplo, cincuenta y uno sobre cinco a la trescientos por dos a la quinientos. ¿Quién tiene el mayor exponente? El dos. ¿Cuál es el mayor exponente? El quinientos. Por lo tanto, ¿tendrá cuánto? Quinientas cifras decimales no periódicas. Por eso, cuando yo tengo en el factorial, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo así? ¿Cuántas cifras me genera en la parte no periódica? ¿No? Porque esto me va a dar el factorial de diecinueve. Para que me dé la parte no periódica, solamente busco el exponente del dos o el cinco. El mayor exponente. En el factorial de diecinueve, ¿quién tiene mayor exponente? ¿El dos o el cinco? En el factorial de diecinueve, ¿quién tiene el mayor exponente? ¿El dos o el cinco? El doce. El doce o no. Entonces, busco, ¿no? ¿Cuál es la potencia del dos en el factorial del diecinueve? Y eso me indicará la cantidad de cifras en la parte no periódica. Ya el resto, bueno, de ahí se trabaja para la parte periódica, ¿no? En el 0,462, ¿cuántas cifras no periódicas tiene? ¿Cómo, cómo? No te escuché. En 0,462, arriba, ¿cuántas cifras no periódicas tiene? 0,462. No, pero este sale exacto, güey. Ah, ¿sólo tiene cifras? Claro, eso va a salir exacto, ¿sabes por qué? Porque observas que los factores en el denominador son sólo factores de la base. Si aparece cualquier factor distinto a un factor de la base, ahí sí me va a salir un periódico o puro o mixto, dependiente. ¿Eh? Por eso, si aparecen factores de la base, sólo factores de la base, sale exacto. Si aparecen factores distintos a factores de la base, sólo factores distintos a factores de la base, sale periódico puro. Y si aparecen factores de la base y factores distintos a los de la base, periódico mixto. ¿Eh? Fácil o no? Claro, ah, ya. ¿Cuándo sale exacto? En el denominador factores de la base, sólo factores de la base. ¿Cuándo sale decimal o decimal, no, cuando sale no entero periódico puro? Cuando en el denominador están factores sólo, sólo factores distintos a los de la base. ¿Y cuándo sale periódico mixto? Cuando aparecen ambos, factores de la base y factores distintos a los de la base. O sea, ya es fácil, ¿no? Ah, ya entendiste. Perfecto. Vamos. Siguiente diapositiva. Captúrala de ahí. Seguimos entonces. Un número decimal inexacto puede ser periódico puro, ¿no? Originado por una fracción irreductible ordinaria, ojo, cuyo denominador no tiene ningún factor 2 ni 5. ¿Te das cuenta? debe aparecer en el denominador factores distintos al 2 y al 5, o sea, factores distintos a la base. Y ahí está, 3 sobre 11, 0,27, 27, 27, 27, 27 puntos suspensivos al infinito. 0,27 periódico puro. Dos séptimos, el 7 genera 6 cifras en la parte periódica, 0,28, 5, 7, 14, y eso se va a repetir, bueno, ese periodo se repite hacia el infinito. 3 sobre 6 sobre 37, 0,162 periódico puro. ¿Eh? Ya es. Si tú observas, en el denominador aparecen factores distintos a los factores de la base. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Generatriz. ¿Y cómo llamo la generatriz de un número decimal periódico puro? Escribimos toda la parte decimal o todo el número, ¿no? Si tiene parte entera. Escribimos todo el número sin coma decimal y le restamos, ¿no? El bloque que sé que forma las cifras que no forman el periodo. En este caso, periódico puro, 0,BC ABC entre 999. La cantidad de 9 es quien me indica la cantidad de cifras en el periodo, ¿no? La cantidad de 9 es la cantidad de cifras en el periodo. Ojo, si estamos en otra base es lo mismo, solamente que hay que considerar la base en la que trabajamos. Dice, se denomina decimal inexacto periódico puro porque al dividir el numerador entre el denominador no se encuentra un cociente exacto y las cifras del cociente se repiten en forma ilimitada formando periodo. Tenemos ese ejemplo, ¿no? Ojo, cómo expresamos la fracción generatriz en una base distinta de 10 de esa manera. Si tú observas es el mismo que el anterior o no, solamente que le agregamos la base, base n, base n, el 9 son cifras máximas en base 10, entonces como estoy en base n tengo que colocar cifras máximas en base n. Y ahí están. Cifras máximas en base 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, si estoy en base n, debo colocar sus cifras máximas, n-1, 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 ¿sí? Como te digo, es lo mismo que en base 10, pero hay que tener en cuenta la base, nada más. Captura. Pesimal, periódico mixto, aquel número originado por una fracción irreductible, cuyo denominador tiene como factores aquí, al 2, y o 5, y además otros factores diferentes a ellos. Ahora debe aparecer ambos o no. Factores de la base y factores diferentes a los de la base. Y ejemplos, tenemos eso. 7 sobre 24, 7 sobre 2 al cubo por 3. El factor de la base me va a indicar la cantidad de cifras no periódicas, 3. Y el 3 me indica la cantidad de cifras periódicas, 6. Aquí es sobre 6 nomás, ¿ya? No es 29, 16. Solamente es 0,291, 6, 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 12 sobre 55, 55 es 5 por 11, 5 me genera una cifra en la parte no periódica y el 11 me genera dos cifras en la parte periódica. 3 sobre 175, 5 al cuadrado por 7, el 5 me genera dos cifras porque está 5 al cuadrado en la parte no periódica y el 7 genera 6 cifras en la parte periódica. Y ahí está. ¿Por qué son 6 cifras en el periodo? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué son 6 cifras en el periodo? Lo que pasa es que el 7 cuál es el menor número formado por puras cifras 9 que contiene al factor 7. Busca cuál es el menor número formado por puras cifras 9 que contenga al 7 que sea múltiplo de 7. A ver. Cuando son 6 9. 6 9. El 11 cuál es el menor número formado por puras cifras 9 que contiene al 11. 99. ¿Y a cuántas y cuántos 9 tiene? 2. 2 cifras. El 3 ¿Cuántos 9 tiene el menor número formado por cifras 9 que contiene el 3? 1. 1. Una cifra en el periodo. Eso lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva cómo encontramos la cantidad de cifras decimales que me va a indicar el factor en el denominador. Y la fracción generatriz ya sabemos, bueno, escribimos todo el número y le restamos la parte no periódica. La cantidad de cifras máximas la cantidad de cifras máximas me la da las cifras del periodo y la cantidad de ceros me lo da las cifras en la parte no periódica. Eso sería 99 por las dos cifras en el periodo y 00 por las dos cifras en la parte no periódica. en la parte no periódica. Ahí faltaba un cero o no? Falta un cero. Siguiente en base en base ojo se debe tener una fracción equivalente con tanto cero como cifras no periódicas tenga y tantos nueve como cifras periódicas tenga. Ojo eso es porque va a ser 10 y si tenemos en base N por ejemplo ahí eso está en base 10 0,6241919 periódico sería 62,419 menos 624 sobre 99 seguido con tres ceros ¿no? Los dos nueves por las cifras periódicas y los tres ceros por la cantidad de cifras no periódicas. En sistema de base N o M es lo mismo 9 son cifras máximas por lo tanto serán cifras máximas en base M M menos 1 M menos 1 M menos 1 y los ceros 0,0,0,0 tres cifras en el periodo tres cifras máximas dos cifras en la parte no periódica dos ceros todo en base M es lo mismo miren sino que solo le agregamos la base M tener en cuenta en qué base trabajamos ¿ya? Entonces queda claro ¿no? Y como decía tu compañero ¿cómo encontramos la cantidad de cifras que me genera el denominador en la parte periódica o un factor del denominador en la parte periódica? ¿capturaste? Perfecto vamos determinación a priori de la cantidad de cifras de la parte decimal periódica y no periódica de una fracción ojo vamos a hacer el ejemplo en base 10 de manera similar en base N a ver mira sea la fracción irreductible FP 2 a la A por 5 a la B por K donde K es un número entero distinto a 2 y 5 ¿no? positivo que no es ni múltiplo de 2 ni múltiplo de 5 con respecto a la representación decimal de F se tiene recuerda que la cantidad de cifras de la parte no periódica me indica el mayor exponente del 5 o del 2 entonces la cantidad de cifras de la parte no periódica es igual al mayor de los exponentes A o B y la parte periódica la va a indicar el factor K cantidad de cifras de la parte periódica dice es igual a que a la cantidad de cifras del menor número compuesto de cifras 9 que contiene acá como factor nota como un número decimal inexacto es originado por una fracción que en su forma equivalente tiene un número formado por cifras 9 es importante tener en cuenta para el análisis la siguiente descomposición tabla de los 9 9 3 al cuadrado 99 3 al cuadrado por 11 999 3 al cubo por 37 y así sucesivamente vamos a hacer solo con 6 9 tú puedes hacer con 7 claro puedes hacer con 7 ya ahí tienes a ver el 3 y el 3 al cuadrado me generan una cifra en la parte periódica el 3 y el 3 al cuadrado me genera una cifra en la parte periódica quien me genera dos cifras el 11 profe y el 3 al cuadrado no no pues el 3 al cuadrado me genera una el 11 me genera dos cifras quien me genera tres cifras en la parte periódica el 3 al cubo o el 37 si yo tengo en el denominador un 3 al cubo me generará tres cifras si tengo el 37 me generará también tres cifras quienes me generan cuatro cifras tres al cuadrado no porque el 3 al cuadrado me genera una el 11 tampoco me genera dos quien me va a generar cuatro cifras en la parte periódica el factor 101 quien me genera cinco cifras en la parte periódica el factor 41 o el factor 271 quien me genera seis cifras seis cifras en la parte periódica el 7 o el 13 ahí pregunta se entendió la cantidad de cifras en la parte periódica que me generan los factores o no como encontramos sí o no vamos de los 36 solo uno entendió los demás a ver muy bien tres de los 36 excelente con eso me levantaron la moral ojo base 10 formado por números con cifras máximas pregunta si trabajo en base 7 haré la tabla de los que si trabajo en base 7 la tabla de los 9 haré la base en base 7 haré la tabla de los 9 la tabla de quien en la base 7 haré la tabla de los que de los 6 pero ojo no 666 sino 6 en base 7 6 6 en base 7 6 6 6 6 6 en base y así sucesivamente pero como lo descompongo lo llevas a base 10 y hayan los factores lo llevas a base 10 y hayan los factores ah ya listo en base 9 8 8 8 los 8 en base 6 los 5 en base 5 los 4 en base 12 los 11 entonces ya vemos aquí que factores me van a generar una cantidad de cifras determinada en el periodo si yo tengo factor 41 me genera 5 cifras en la parte periodista si tengo factor 37 3 cifras en la parte periodista ojo profe y si tengo 2 distintos el mínimo común múltiplo si tienes 7 y 101 el mínimo común múltiplo de 4 y 6 si tienes 3 factores 37 41 y el 101 el mínimo común múltiplo de 3 4 y 5 seguimos entonces seguimos mira seguimos teniendo en cuenta la tabla de la descomposición canónica de los números formados por cifras 9 se concluyen los siguientes divisores ahí tienes todos los divisores de esos números todos los divisores de esos números ojo si no quieres dividir puedes multiplicar ¿ya? por ejemplo ¿qué pasa si yo tengo 71 sobre el 303 pero 303 es 3 por 101 o no? ah estoy aquí mira ¿qué factores me faltan para formar el número con puros 9 retrocedemos a la pirámide mira es 9 por 11 99 por 101 entonces aquí ¿qué tendríamos? ¿qué me falta? es 99 por 11 ah entonces ¿me falta quién? me falta el 33 entonces tú multiplicas por 33 y multiplicas por 33 y ya formé el siguiente número ya esto es fácil multiplicar 3 por 1 3 21 más 3 24 llevo 2 3 por 7 21 y 2 23 entre 999 999 ya pero esto es o no 0,2343 periódico puro y ya está ¿ve? ya hay ese número en forma decimal sin necesidad de dividir sin necesidad de dividir ¿por qué le digo eso? porque en otras bases también puedes hacer lo mismo recuerda que ya sabemos multiplicar en base n y puedo hallar de manera directa las cifras en la parte no entera porque si no tendría que llevarlo primero a base 10 y de ahí llevarlo a base n y es todo un trabajo bueno mejor utilizamos este criterio vamos a ver ejemplos después bueno en la resolución de los problemas y ahí tiene bueno la cantidad de cifras que me van a arrojar los factores bueno esos son los factores que me arrojan la cantidad de cifras si el numerador no tiene la misma cantidad de cifras claro bueno muy bien ceros a la izquierda claro ceros en el periodo no, 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 no en el periodo no a la izquierda tendríamos que completar a la izquierda recuerda esto pues mira si tú tienes un noventa y nueve eso no es diez periódico puro eso es cero coma cero uno periódico puro los ceros se completan hacia la izquierda los ceros se completan hacia la izquierda ya no vayan a completar los ceros a la derecha los ceros hacia la izquierda vamos completando bueno vamos completando los ceros a la izquierda como eso bueno por ejemplo aquí 22 o 23 entre 9 9 9 9 y 9 debería tener cinco cifras entonces tendríamos cero coma y completo con ceros cero 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 veintitrés cero ya no vayas a pensar que es seis cero periódico puro periódico puro ya ya ahí está de esa manera ya queda claro ¿no? completamos con ceros al lado izquierdo ejemplos mira a ver captura captura de repente no has capturado captura mira veintitrés sobre ciento veinticinco ¿qué me arroja eso? exacto periódico puro periódico mixto ¿qué me arroja esa fracción? exacto periódico puro periódico mixto cero coma ciento ochenta y cinco ¿exacto o no? exacto recuerda que esto solamente es potencia de cinco cinco al cubo quiere decir que eso me arrojará un decimal con tres cifras ahora no quieres dividir multiplícalo por ocho y te va a salir ciento ochenta y cuatro sobre mil y eso es cero coma ciento ochenta y cuatro ¿sí? tres cifras no periódicas y decimal exacto cero coma cero veinticuatro ¿está mal eso? ¿no? ahí es cero coma ciento ochenta y cuatro cero coma ciento ochenta y cuatro vamos a corregir ahí cero coma ciento ochenta y cuatro ahí está ¿sí? listo cincuenta y uno sobre ochenta a ver ¿qué me arroja eso? ochenta tiene solo factores dos y cinco ¿sí o no? exacto ¿no? es dos a la cuarta que es dieciséis por cinco me da un decimal exacto ¿quién me indica la cantidad de cifras? el mayor exponente el cuatro cero coma cero coma sesenta y tres setenta y cinco ahí está ese sí estaba ¿no? ahí está ¿ve? cuatro cifras no periódicas treinta y cinco sobre treinta y siete ¡ah! eso sí me da ¿qué? un decimal periódico ¿no? ¿por qué? porque no tiene factor dos ni factor cinco un factor distinto a ellos y eso resulta un decimal periódico cero coma novecientos cuarenta y cinco periódicos ¿cómo lo hayas? multiplícalo por veintisiete veintisiete por treinta y siete novecientos noventa y nueve lo multiplicas por veintisiete y te va a salir cero coma novecientos cuarenta y cinco periódico puro ¿no? periódico puro ahí está ¿ve? treinta y uno sobre uno cero uno ya eso me va a dar ¿cuánto? el uno cero uno está creo en cuatro nueves ¿no? en nueve mil novecientos noventa y nueve por lo tanto ese está contenido en nueve mil novecientos noventa y nueve quiere decir que me dará cuatro cifras en la parte periódica multiplicas treinta y uno por noventa y nueve y te sale cero coma treinta sesenta y nueve cinco sobre ochenta y ocho y ahí tiene ambos ¿no? factor dos y factor distinto a dos dos al cubo por once el dos al cubo me va a dar tres cifras en la parte exacta y el once me genera dos cifras en la parte periódica cero coma cero cincuenta y seis ochenta y uno periódico puro en el ochenta y uno periódico mixto ochenta y uno ochenta y uno ochenta y uno m2 mil veinticinco pero mil veinticinco es cuarenta y uno por veinticinco el cinco al cuadrado me va a arrojar dos cifras en la parte no periódica y el cuarenta y uno nos arroja cinco cifras en la parte periódica ¿eh? y ahí tiene captura pantalla queda claro ¿no? ojo si aparece otro factor en el denominador distinto de dos y cinco que tiene que me origina una cantidad distinta de cifras decimales al otro factor también se calcula el mínimo común múltiplo ¿no? y el mínimo común múltiplo me dará la cantidad de cifras en la parte periódica ahí está ¿ve? dos cifras en la parte no periódica y cinco cifras en la parte periódica observación mira en el caso de otras bases por ejemplo en la base 6 se tiene la fracción irreductible P entre 2 a la A por 3 a la B por K ¿quién me dará la parte de cifras no periódicas el mayor exponente del 2 o el 3? y el K me indicará la cantidad de cifras en el periodo ¿eh? ahí está K pertenece a los enteros positivos distinto de 2 distinto de 5 perdón aquí debe ser distinto de 3 no de 5 ¿eh? ahí debe ser distinto de 3 no de 5 la cantidad de cifras de la parte no periódica es igual dice al mayor exponente A o B cantidad de cifras de la parte periódica es igual dice a la cantidad de cifras del menor número compuesto de cifra 5 que contiene acá como factor ojo pero recuerda que este número debe estar en base 6 ¿ya? en base 6 y analizamos a ver habla de 5 el 5 es simplemente 5 ojo el 5 5 por aquí el 5 5 en base 6 ¿qué número es en base 10? ¿qué número es en base 10? el 30 y 5 por lo tanto será 5 por 7 ¿ya? ah el 3 5 5 5 5 en base 6 ¿cómo es en base 10? 6 al cubo menos 1 215 y eso es igual a 5 por 43 ¿está bien? y tenemos ahí entonces la tabla del 5 y vamos formando de esa manera esa tabla ¿ve? mira observa en la base 6 si el denominador tengo un factor 5 me genera una cifra si en el denominador tengo un factor 7 me genera dos cifras si en el denominador tengo un factor 43 me genera tres cifras si en el denominador tengo un factor 37 me genera cuatro cifras y si en el denominador tengo un factor 5 al cuadrado o 311 me generará 5 cifras en la parte superior. Profesor, y para que me forme 6, haces con 6, lo descompones, lo llevas a base 10, haces la descomposición de factores y vas a tener. Por eso le digo, miren, 2 quintos. Si tú lo expresas en base 6, ¿qué número decimal te saldrá? ¿O qué número no entero resultará en base 6? Eso me saldrá que lo multiplica. ¿Por quién? Tengo que multiplicarlo por 43. Ya, entonces esto será por y por. Base 6, y el 43 en base 6 es igual a cuánto? Es 1, 1, 1 en base 6. Multiplicas por 1, 1, 1 en base 6. ¿Y eso qué me da? Me da 1, 2, 2, 2 en base 6. Y aquí, bueno, es más, 2 quintos, eso ya está. Bueno, ya ni siquiera es multiplicar, ¿eh? Me estoy confundiendo, ¿eh? 2 quintos en base 6, ¿cómo sería? De frente. ¿Cómo sería 2 quintos en base 6? Simplemente, 0,2 periódico puro en base 6. ¿Ve? De esa manera. ¿Qué pasa si tengo sobre 7? Por ejemplo, 3 séptimos. Si yo lo llevo a base 6. Ah, yo quiero tener 5, 5. Lo multiplico por 5. Nada más. Lo multiplica por 5. ¿Y qué tendré? 15. Pero 15 en base 6 es 2, 3. En base 6. Y 35 en base 6 es 5, 5. En base 6. Por lo tanto, ¿cómo será este número en base 6? 0,23 periódico puro en base 6. ¿Sí? Puedes tener de esta manera también, mira. 7. No, 7 no. Vamos a poner 17 sobre 37. 17 sobre 37. Exprésalo en base 6. Ah, tengo el 37. ¿Cuánto me falta? 35. Multiplícalo por 35. Y esto por 35. ¿Y qué vamos a tener? Ojo. En base 6, él es, a ver, 2, 5 en base 6. Y el 35 es 6 al cuadrado menos 1, ¿no? O sea, esto sería 5, 5 en base 6. Multiplicas y que sale ya. Este producto me va a salir 5, 5, 5, 5 en base 6. Y el de aquí, ¿cuánto sale? A ver, recuerda, esto es 1, 0, 0, güey. Menos 1. Le colocas 2 ceros y le restas 2, 5. Sería entonces, 1, 3, 4, 2 en base 6. Y esto me sale 0, 24, 31, 2, 4, 3, 1. 1, periódico puro en base 6. Por eso le digo, hay que recordar la multiplicación en base INI. Ah. Lo vamos a ver en la resolución de los ejercicios, ¿ya? Borramos esta parte. Listo, entonces ya tienes cómo calcular la cantidad de cifras en la parte periódica si estás trabajando en una base distinta de 10. Tenemos que formar las tablas de aquellos números formados por cifras máximas en dicha base. Ya está. Listo. 11 sobre 56 es 11 sobre 2 al cubo por 7. Tendría de esa manera, ¿no? El 7 genera 2 cifras y el 2 al cubo me generaría 3 cifras. Recuerda que él es factor de la base. Su exponente me indica la cantidad de cifras en la parte no periódica. 3. El 7, según la tabla, me genera 2 cifras en la parte periódica. 7 sobre 111. Eso es 3 por 37. El 3 me genera una cifra, ¿sí? Y el 37 me genera 4 cifras en la parte periódica. Y ahí está. Una cifra por el 3. Y el 37 genera 4 cifras en la parte periódica. Ya está. Y ahí tiene, ¿no? Captura pantalla. Vamos a la aplicación 5. A ver, ustedes resuelven. 1, 2, 3. ¿Cuántas fracciones propias reductibles de denominador de 2 cifras existen, tales que en base 6 originen un periódico puro de 3 cifras, cuya tercera cifra sea 3? Ya. A ver, acabamos de ver la tabla de los 6, ¿no? De los 5. Para la base 6. Utilicen eso para resolver ese ejercicio de aplicación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Me dice que es propia e irreductible. Ojo, que está en base 6, ¿no? De esa manera. Y termina en cifra 3. Ya, pero según la tabla de los 6, mira, para que me genere 3 cifras en la parte periódica, tiene que ser factor 43, tiene que ser un factor 43. Tiene que ser un factor 43. Como D tiene 2 cifra 3, ¿no? Como D tiene 2 cifras, ¿cuál tendría que ser 43? No puede ser el producto porque el producto me sale 215, ¿no? O, ¿sí? 215. No, dice que D tiene 2 cifras. ¿Cuál es el único valor de D que sea 43? D vale 43. Reemplazando y operando, mira, pasamos a su fracción generatriz. Tendríamos de esa manera. En entre 43, A, B, 3 en base 6, sobre 5, 5, 5 en base 6. Ya, a ver. Recuerda que esto es, esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí es 5 por 43. Cancelamos el 43 en la derecha y en la izquierda y el 5 pasa a multiplicar. 5, N, A, B, 3, 6. Pero eso me resulta múltiplo de 6 más 3. ¿Sí o no? A ver. Él es... Ya, sumémosle, sumémosle. Súmale 12. Me sale 15. Factor 5. Factor 5 y me queda 3. Quiere decir que N debe ser múltiplo de 6 más 3. Ah, eso es lo que tenemos. N múltiplo de 6 más 3 y además, como es una fracción propia, menor que 43. Y debe ser irreductible. Bueno. Entonces, N puede tomar ¿qué valores? Ah. Múltiplo de 6 más 3, menor que 43. 3 comienza, ¿no? 3, 3 más 6, 9, más 6, 15, más 6, 21, así sucesivamente hasta el 30 y 39. Para cada uno de esos valores existe esa fracción irreductible con esas características. 7 fracciones, ¿no? Bueno, existen 7, 7 fracciones. Ojo, a modo de práctica, háganse la tabla de las otras bases. De repente va a ser necesario. Fracción generatriz ahora, en forma general. Ya hemos visto, ¿no? Cómo hallamos la fracción generatriz. En base 10, decimal exacto, la cantidad de ceros, me da la cantidad de cifras en la parte decimal. Periódico puro, la cantidad de nueves, me indica la cantidad de cifras en la parte decimal, en la parte del periodo. Periódico mixto, la cantidad de nueves y la cantidad de ceros está indicada de acuerdo a la cantidad de cifras en la parte no periódica y en la parte periódica. Los nueves, la cantidad de cifras en el periodo y los ceros, la cantidad de cifras en la parte no, en la parte no periódica. ¿Pero no? Ahí. En otra base, de manera similar, AB puntos suspensivos X en base N, será la fracción formada en el numerador AB puntos suspensivos X en base N y uno formado por ceros en base N. ¿Cuántos ceros similar a base 10? la cantidad de cifras en la parte décima, en la parte no entera. Periódico, similar cifras máximas, la cantidad de cifras máximas me da la cantidad de cifras en el periodo. Y periódico mixto, similar cifras máximas y ceros, las cifras máximas me da la cantidad de cifras en el periodo y la cantidad de ceros me da la cantidad de cifras en la parte no, en la parte no periódica. Listo, seguimos. Aplicación 6. ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles generan un decimal? Ah, fotito, fotito, ya, 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 disculpe. Ahí está. Si ustedes observan, es lo mismo, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta en qué base estamos trabajando. ¿Sí? Solamente hay que tener en cuenta eso, ¿no? En qué base estamos trabajando. ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles generan un decimal con tres cifras, no periódicas, y dos cifras en el periodo? Si el denominador es de dos cifras. A ver, vamos. Vamos. Propias e irreductibles generan un decimal con tres cifras no periódicas y dos cifras en el periodo. Gracias. Ahí, tenemos eso, ¿no? Me dice que propias e irreductibles tres cifras no periódicas y dos cifras en el periodo y el denominador debe ser de dos cifras. Ya, a ver, para que me genere tres cifras en la parte no periódica, un dos al cubo o un cinco al cubo. ¿Por qué no puede ser cinco al cubo? Porque me saldría 125 y ya el denominador saldría de tres cifras. Por lo tanto, es un dos al cubo. Dos cifras en la parte periódica tiene que tener un factor once. Dos al cubo y once a el denominador es ochenta y ocho. Tres cifras no periódicas, un dos al cubo o un tres cinco al cubo. Dos cifras periódicas, entonces, A, B, está contenido en noventa y nueve. De ambos, entonces, llegamos a la conclusión puede ser esos dos. Ahora, el primero sí, el segundo no, porque me sale de tres cifras, ¿no? Entonces, A, B vale ochenta y ocho. Ahora, me piden las fracciones propias. N debe ser menor que ochenta y ocho. Y además, deben ser primos entre sí. ¿Cómo calculamos? El indicador, ¿no? Todos los números menores ochenta y ocho que son primos entre sí con ochenta y ocho. El indicador. Y el indicador de ochenta y ocho es el indicador de dos al cubo por once. Quiere decir que sería dos al cuadrado por dos menos uno, por once a la cero y once menos uno. Desarrollamos eso y me sale cuarenta, ¿no? Cantidad de valores de N, cuarenta. Cuarenta números primos entre sí con ochenta y ocho y además menores que y para cada uno de ellos existirá una fracción con esas condiciones. ¿Qué? 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 A ver, seguimos. Propiedad. Si tengo un conjunto de números enteros positivos y además primos entre sí dos a dos. Ojo, si ya son primos entre sí dos a dos el conjunto es primo entre sí. Donde ninguno es múltiplo de dos ni de cinco. Si ninguno es múltiplo de dos ni de cinco eso me va a generar sí o no un periódico puro. Si dichos números generan A, B, C, punto, suspensivo, P, cifras periódicas, el producto de ellos generará m cifras periódicas. Donde m es el mínimo común múltiplo de A, B, lo que les decía. Si aparecen factores distintos a los factores de la base la cantidad de cifras será el mínimo común múltiplo de la cantidad de cifras que genera cada uno de ellos. Ejemplo, ejemplo. Ejemplo. Tenemos eso. Nueve sobre setecientos siete es nueve sobre ciento uno por siete. Pero el siete me genera seis cifras y el uno cifras cero uno me genera el mínimo común múltiplo de cuatro y seis. Y eso es doce. Quiere decir entonces genera doce cifras en la parte periódica. Treinta sobre cuatrocientos cincuenta y uno pero eso es cuarenta y uno por once. El cuarenta y uno me genera cinco cifras el once me genera dos cifras. Mínimo común de cinco y dos es diez. Por lo tanto ese número genera diez cifras periódicas. Lo que les había comentado y ahí está con el género. ¿Se entendió eso no jóvenes? Pues si yo tengo varios factores distintos a la base la cantidad de cifras en el periodo será el mínimo común múltiplo de la cantidad de cifras que me generan cada uno de los factores. propiedad vean P y Q dos números enteros positivos primos entre sí tal que Q no es múltiplo ni de dos ni de cinco. La cantidad de cifras que genera P entre Q es un divisor del indicador de EUR. Ojo es un divisor del indicador de EUR. Ejemplo diez sobre diecisiete diez y diecisiete son primos entre sí el diecisiete diferente a múltiplo de dos o cinco por lo tanto la cantidad de cifras en la parte periódica será un divisor del indicador de EUR. El indicador de diecisiete es dieciséis por lo tanto generará dieciséis cifras en la parte periódica. Ocho sobre veintitrés veintitrés y ocho son primos entre sí veintitrés distinto a múltiplo de dos o de cinco por lo tanto el veintitrés nos generará cuantas cifras a el indicador de veintitrés y eso me sale veintidós veintidós cifras. esta parte es para calcular bueno a priori la cantidad siempre entonces siempre es la cantidad siempre es el indicador de la o sea no siempre no en este caso es un divisor no necesariamente es el indicador es un divisor es un divisor puede ser que salga ocho ahora cuatro no es el diecisiete no está contenido en cuatro puede ser que tenga en ocho nueves siguiente observación mira cuando el denominador de una fracción irreductible no tiene como factor ni al dos ni al cinco el número decimal que se genera es un número decimal periódico puro para determinar la cantidad de cifras en su periodo también se tiene de esta manera mira f una fracción irreductible diferente a múltiplo de dos y diferente a múltiplo de cinco n es de esta manera ¿si? pero ojo el denominador estará formado por cifras nueve o no ¿si? ese nueve 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 debe ser un múltiplo de d recuerda que multiplicamos por un factor y nos va a salir un número formado por puros nueves quiere decir entonces que ese nueve 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 k cifras debe ser un múltiplo de d ahora nueve 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 k cifras como es múltiplo de d esa es una potencia de diez diez a la k menos uno múltiplo de d despejando diez a la k es un múltiplo de d más uno como k es el mínimo número y ojo este es el número el menor número formado por cifras nueve como es el menor número formado por cifras nueve k debe ser mínimo se tiene que k es el gaussiano de las potencias de diez respecto al módulo d k es el gaussiano de las potencias de diez respecto al módulo de múltiplo de más uno el gaussiano ejemplo diecisiete sobre ochenta y uno es diecisiete sobre tres a la cuarta cero coma y puntos suspensivos hasta t entonces le vamos dando forma ¿no? ese número formado por puro nueve debe ser múltiplo de ochenta y uno la potencia de diez debe ser múltiplo de nueve k debe ser múltiplo de nueve ojo como esto está nueve por uno uno simplificamos factor nueve factor nueve quiere decir que este número debe ser múltiplo de nueve pero para que este número formado por uno sea múltiplo de nueve la suma de sus cifras me debe dar múltiplo de nueve o no y si tú sumas uno más uno más uno k cifras me sale k para que k sea múltiplo de nueve k tendría que ser nueve por lo tanto que tendríamos ojo de eso llegamos a una conclusión todo denominador potencia de tres cuántas cifras generará en la parte periódica tres elevado a la n menos dos para toda potencia de tres mayor o igual a dos ya para toda potencia de tres mayor o igual a dos recuerda que el veintisiete cuántas cifras me genera veintisiete es tres al cubo tres menos dos uno tres a la uno tres cifras y es cierto el veintisiete me genera tres cifras en la parte periódica tres al cuadrado es nueve dos menos dos es cero tres a la cero es uno y el nueve me genera una cifra en la parte periódica ya ahí tienes en forma general cuando en el denominador hay una potencia de tres y para cualquier primo mayor que cinco mira también encontramos forma general para la cantidad de cifras sea f una fracción irreductible irreductible donde p es primo mayor que cinco tenemos eso n entre p a la n cuántos ojo cuántos cuántas cifras en el periodo se generan p elevado a la n menos uno por g y quién viene a ser g que el gaussiano bueno de las potencias de diez respecto al módulo p vemos cuántas cifras periódicas genera dos sobre once al cubo y admira primero fracción irreductible dos y once no tienen ningún factor común distinto de uno once es un número primo mayor que cinco entonces tendrá esta forma tendrá esta forma el gaussiano de once con respecto de la potencia de diez con respecto al once es dos o no diez múltiplo de once menos uno diez al cuadrado cien múltiplo de once más uno entonces sería dos la cantidad de cifras periódicas sería once al cubo menos uno once a la tres menos uno por el gaussiano y el gaussiano resulta ser igual a dos ¿no? mira diez a la cero múltiplo de once más uno diez a la uno múltiplo de once menos uno diez al cuadrado múltiplo de once más uno diez al cubo múltiplo de once menos uno y así sucesivamente ¿no? el gaussiano vale dos once al cuadrado entonces doscientas cuarenta y dos cifras ojo a dos sobre once al cubo me genera doscientas cuarenta y dos cifras si tienes un teléfono creo que en el huawei divides y vas corriendo hacia la derecha y te va a dar todas las cifras periódicas y si tú cuentas te va a salir doscientas cuarenta y dos cifras ya mira ahí tenemos la forma de encontrar la cantidad de cifras cuando en el denominador hay un número primo ¿no? y está elevado a una potencia capturaste aplicación ocho la suma de la cantidad de cifras de la parte periódica y la cantidad de cifras de la parte no periódica que genera siete sobre el factorial de doce siete sobre el factorial de doce la cantidad de cifras de la parte periódica y la cantidad de cifras de la parte no periódica mira determinamos la descomposición canónica del factorial de doce y cuál es la descomposición canónica del factorial de doce sería dos tres cinco siete y once no no hay otro número primo tendríamos así mira siete sobre a ver la potencia de dos entre dos me sale seis entre dos me sale tres entre dos me sale uno dos a la diez la potencia de tres entre tres me sale cuatro entre tres me sale uno tres a la cinco la potencia de cinco entre cinco me sale dos cinco al cuadrado la potencia de siete uno y la potencia de doce de once uno siete por uno pero si tú observa bien podemos cancelar que nos quedó nos quedó de esa manera quien me genera la cantidad de cifras no periódicas el mayor exponente del dos o el cinco quien es diez quien me genera la cantidad de cifras no periódicas el tres a la quinta y el once pero tres a la quinta te acuerdas cuando el denominador es potencia de tres como era tres elevado a la n menos dos no quiere decir sería tres elevado a la cinco menos dos tres al cubo diez cifras no periódicas veintisiete cifras no periódicas y el once el once me genera dos cifras no periódicas mínimo común múltiplo de veintisiete y dos cuánto es cincuenta y cuatro cifras periódicas me piden la suma de la cantidad de cifras periódicas y no periódicas sesenta y cuatro y ahí está aplicando todos los criterios que acabamos de ver todos los criterios que acabamos de ver captura pantalla nos queda justo para proyectar la siguiente diapositiva creo que ahí vamos a terminar ya no nos queda mucho dos diapositivas más y terminamos la parte deórica capturaste perfecto mira densidad de los racionales y las fracciones ya hemos visto esto el conjunto de los racionales es denso en los reales ¿por qué? porque entre dos números reales hay un hay un racional ¿no? y entre dos racionales siempre existe otro racional ojo ¿cómo podemos encontrar un número racional entre ellos? algunos homogenizan y encuentran pues los números ¿no? las fracciones que están entre dos pero una manera práctica es sumando si tú sumas esa fracción resultante te va a dar entre esos valores cinco más siete y ocho más nueve doce diecisieteavos y doce diecisieteavos se ubica entre cinco octavos y siete noventos ojo utilizas el mismo criterio para ellos dos y vas a encontrar una fracción aquí para ellos dos y encuentras una fracción vuelves a hacer lo mismo y vas a seguir encontrando fracciones entre ellas insertar dos números racionales entre esos valores listo eso es menos nueve séptimos y trece quintos sumamos y me sale cuatro doceavos sumo los numeradores sumo los denominadores simplifico y me sale un tercio ahora utiliza mira yo he hallado acá menos nueve séptimos y acá trece quintos entre ellos he hallado un tercio vamos a ver no debe ser por aquí un tercio voy a quiero hallar otro utilice estos dos pues suma los numeradores y suma los denominadores y me saldría ¿cuánto? menos ocho décimos simplificando mitad mitad menos cuatro quintos y ahí está simplificando bueno menos cuatro quintos ¿quieres hallar más? sumas bueno dos de ellos su numerador su denominador y le sale otra fracción entre ellos ¿se entendió? ¿no? ¿cómo podemos encontrar una fracción entre dos racionales o un racional entre dos de ellos? ¿sí? ¿se entendió? perfecto y así puedes seguir encontrando más hasta el infinito ¿eh? ah siempre cumplirá sí siempre se cumple siempre se cumple sumas estos dos los numeradores los denominadores sumas estos dos los numeradores denominadores y así vas encontrando uno más vuelves a hacer lo mismo entre dos de ellos y así sigues encontrando más y más y más fracciones listo ahí nos vamos a quedar la próxima clase terminamos con las últimas dos diapositivas de teoría y empezamos con los problemas ¿ya? muy bien no se preocupen la próxima práctica ya saben que es de razonamiento matemático ¿ya? es de razonamiento matemático listo ¿capturaste pantalla? uno dos tres dejamos de compartir ya está dejamos de grabar entonces ya está ¿qué es? ya está